Hola compañeros, para todos aquellos que no me conozcan, mi nombre es Pedro Silvente de la empresa SB Animal, empresa especializada en productos para la ornitología deportiva y ornamental. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema muy importante, cómo finalizar una temporada de cría. Muchos me preguntáis a inicio de temporada cuál es el mejor tratamiento preparativo para la cría, los protocolos pre-cría, cuáles son las mejores vitaminas para tener los pájaros con un máximo de celo y afrontar de la mejor manera posible una temporada de cría, pero prácticamente nadie me pregunta cómo finalizar una temporada de cría. Y para nosotros es tan importante o más, porque dependiendo de cómo finalicemos una temporada de cría y el trato que le demos a nuestros reproductores para afrontar la temporada de muda, serán el resultado final que tendremos en cuanto al estado de salud de estos reproductores para poder reutilizarlos en la siguiente temporada de cría con las máximas garantías. Sin más, dentro vídeo. Bueno, compañeros, en primer lugar agradecer la gran acogida que ha tenido nuestro canal y la gran aceptación que ha tenido nuestra empresa y el éxito que están teniendo nuestros productos. Estamos muy contentos en que nos ayudéis y colaboréis con nosotros en llevar todo este proyecto a cabo y saludar a personas de otros países, que parece mentira que a través de un animalito como es un canario podemos contactar y compartir esta afición con países como Estados Unidos. Nos llegan mensajes de felicitación de México, de Perú, de Chile, de Cuba y también de países como Argelia, donde está habiendo una ornitología emergente y muchos mensajes de apoyo y felicitación. Desde aquí os damos las gracias y bueno, os pedimos disculpas por no poder hacer tantos vídeos ya que vamos saturados de trabajo, gracias a vosotros, y bueno, estamos en plena campaña de cría y para mí es muy importante atender a los pájaros y para mí es primordial, ¿no? Luego, en la medida de que vayamos teniendo tiempo, pues iremos poniendo vídeo. Supongo que más adelante, con más tiempo libre, lo pondremos con más asiduidad. Bueno, vamos a entrar en el tema de cómo nosotros, en nuestra experiencia de más de 30 años, nos ha enseñado a cómo finalizar de la mejor manera, bajo nuestro punto de vista, cómo finalizar una temporada de cría, dándole el mejor trato posible a nuestros reproductores para que sufran lo menos posible y cómo encarar ya una temporada delicada de muda. Ya sabemos que para los pájaros la temporada de muda es una temporada muy delicada donde prácticamente se juega en la vida. Entonces, dependiendo de cómo acaben esa muda, dependerá el estado de salud que esos pájaros van a tener para afrontar las siguientes temporadas de cría. Bueno, vamos a intentar ayudaros a cómo identificar cuándo un pájaro ha iniciado el proceso de muda. Si abrís el ala del pájaro, ¿vale?, y observamos las plumas del ala, sabemos que aproximadamente, sin entrar en demasiados tecnicismos, de la mitad del ala hacia delante, se encuentran las remiges primarias o remeras primarias. Y de la mitad del ala hacia la zona interior, se encuentran las remiges secundarias o remeras secundarias. Ya estas últimas plumas que hay aquí, estas tres últimas plumas son las terciarias, ¿vale? Pues, bien, la primera pluma que se les va a caer es la primera de las remeras empezando desde la zona interior hacia la zona exterior. Luego, secuencialmente, se irán cayendo las siguientes remeras primarias. Cuando lleguen aproximadamente hacia la mitad, empezarán también a caerse las remiges secundarias y ya, finalmente, acabarán mudando también las corveteras, ¿vale? Veréis que en el otro ala sigue la misma secuencia. Aquí veis la primera de las remeras primarias que se ha caído y ya está saliendo la pluma nueva. Esto va a indicar de que este pájaro, este macho, ha entrado en muda, ¿vale? Si cogéis cualquier otro ejemplar, por ejemplo, cualquier otro macho, veréis que va a seguir la misma secuencia. Aquí veis como la primera pluma en caersele, en este otro ejemplar es la primera de las remeras primarias y esto ocurre en cada ala. Aquí veis como están haciendo la primera de las primarias, ¿vale? Y esto va a indicar, pues, que este macho ha entrado en el periodo de muda. Entonces, esto va a traer varias consecuencias y varios problemas que tenemos, de alguna manera, que afrontar y solucionar con diferentes técnicas, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? Pues, si los enumeramos, van a ser los siguientes. Primero, que el primero a entrar en muda siempre es el macho unas semanas antes que la hembra. Eso es un problema, porque la hembra va a querer seguir poniendo, va a querer seguir haciendo otra apuesta y seguramente el macho no la va a pisar, porque cuando entran en muda, ya sabéis que tiene una bajada de testosterona y ya es un proceso del principio básico de supervivencia. Cuando un animal siente su sistema inmunitario debilitado, ya simplemente trata de sobrevivir y de alimentarse y pasar esa etapa de la mejor manera posible. Y no va a estar ni por pisar a la hembra y mucho menos por el segundo problema que no podemos encontrar. ¿Cuál es el segundo problema? Pues que le venga la muda a mitad de una apuesta, que la hembra esté con pollitos y el macho le venga la muda. En la mayoría de los casos, los machos van a dejar de cebar a los pollos, por esto mismo que decimos, porque va a entrar en una bajada de testosterona, una bajada de celo y luego el espíritu de supervivencia va a hacer que él quiera cubrir sus necesidades básicas y no va a estar por cebar a otros pollos que le pueda aún debilitar más. Es el principio básico de subsistencia. Entonces, eso puede ocasionar un problema. Miraremos también qué técnica utilizar para intentar paliar ese problema y salvar esa anidada. Bueno, vamos a hacer un repaso al estado del aviario, a las diferentes parejas y vamos a ver diferentes estados en los que nos podemos encontrar donde el macho ha entrado o va a entrar en muda y la hembra todavía no ha entrado en muda y aquellos casos, como hemos dicho, los que nos podemos encontrar y cómo salir al paso, solventar el problema. Aquí nos encontramos con estas dos parejas que están a punto de saltar los pichones del nido y en esta situación, como aquí veis, los pájaros a punto de saltar del nido, bueno, pues en esta situación y en estas fechas donde el macho ha entrado o va a entrar en muda, lo que tenemos que es ya no poner otro nido, ¿vale? No hagamos como en el vídeo anterior que estábamos a mitad de temporada de cría y enseñemos la técnica de bajar ese nido abajo, poner otro nido arriba y provocar con ello otra apuesta. Aquí es todo lo contrario. Vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a ralentizar en lo máximo de lo posible esa nidada para que coincida más o menos en el tiempo de que cuando los pájaros salten del nido los padres justo entren en muda. Entonces, no pongamos otro nido, como os digo, porque primero la hembra va a hacer una apuesta inútil porque el macho no la va a pisar, van a ser huevos claros, sí o sí, y segundo, nos podemos encontrar en el problema de que la hembra se centre en la formación de esa tercera o esa cuarta apuesta en el siguiente nido y le delegue al macho la ceba de los pequeños, la emancipación de los pequeños y el macho si entra en muda muchos machos no van a cebar, ¿vale? Con el consiguiente riesgo a que se te puedan morir los pájaros, perder esa nidada. Entonces, aquí vamos a correr el riesgo de que salten los pollos del nido y de que aunque la hembra quiera hacer otro nido, pues nosotros no le pongamos los medios. Así, pues, uno de los dos, si no es el macho será la hembra, acabará de emancipar los pequeños y de independizarlos, ¿vale? Puede ser que nos encontremos con el riesgo de que le pueda arrancar una plumita, pero ese es el riesgo que tenemos que correr porque ya os digo que muchas hembras, pues, se centran en la apuesta, abandonan, se olvidan de la ceba de los pequeños, le delegan al macho y muchos machos en este estado no ceban, ¿vale? ¿Qué estado, qué otro estado nos podemos encontrar? Pues, en este estado que hay aquí, donde, pues, bueno, este es una nidada anterior, que, bueno, dejemos el nido tal cual saltaron los pequeños y, como veis, pues, ahí la hembra si intentara deponer o hacer otra nidada, pues, le retiramos el nido y que se centren sí o sí en emancipar a los pollos y sacar esa nidada adelante. De momento, pues, todo está transcurriendo con total normalidad. La hembra, le he mirado, también se le han caído algunas plumas con lo que justo acabarán prácticamente de emancipar a los pollos. Aquí veis, estos nacieron el 9 del 6, llevan aproximadamente un mes, prácticamente ya, cuando los pollos observemos de que comen solos, ya retiramos nidos, retiramos todo y dejamos a la pareja que realice la muda. Otro caso que nos podemos encontrar, pues, como es este caso de aquí, de que la hembra ha acabado de criar a los pequeños, ha iniciado una muda en un tiempo de antelación y lo que hemos hecho es sustituir los huevos por huevos de plástico, entonces, pues, sin ningún problema, como veis, ahí está conviviendo el macho que ha entrado en muda, la hembra está incubando unos huevos falsos, pasarán los 13 días, pasará 20 días, pasará un mes, evidentemente no nacerán pollos porque son huevos de plástico y ya, seguramente, cuando ella se canse de incubar, pues, prácticamente habrá entrado en el estado de muda, con lo que ya, retiraremos el nido y dejaremos a esa pareja que realice la muda en la misma jaula donde ha criado, ¿vale? Y bueno, pues así nos encontramos con la mayoría de nidadas en el aviario, aquí veis una nidadas de dos pollitos que han saltado, ya están a punto de independizarse y en los próximos días ya retiraremos el nido y demás, aquí veis pues otra nidadas de dos pollos, donde, bueno, veis que la hembra está echada en el nido, pues mañana retiraremos el nido y ya esa hembra se dedicará a independizar a los pollos junto al macho, no queremos correr el riesgo de que ella se centre en la incubación o en la puesta y el macho no quiera cebar a los pollos, es un ejemplo un ejemplo claro de que pues quitaremos nido y si pone huevos que los ponga por la bandeja ya los retiraremos pero lo que sí que no queremos es que abandone la ceba de los pequeños el macho no debe comer y ahora ya prácticamente a punto de independizarse se nos puedan venir abajo los pollitos entonces eso lo hemos hecho también aguantar un poquito el nido para evitar el picaje así ahora ella ha formado el nido con pelo con algo de pelo que le pusimos y entonces ahora le interrumpimos la puesta y ya pues seguramente ahí finalizará esta cría se dedicará con el macho a la emancipación de los jóvenes y como veis pues bueno más de lo mismo ese estado es el que nos encontramos en prácticamente todo el aviario ¿vale? aquí hay dos pollitos más aquí veis una anidada ya prácticamente finalizando la temporada aquí pues bueno ya veis una hembra pues incubando huevos falsos con lo que seguramente cuando pasen tres semanas o un mes se aburrirá de incubar y ya dejamos a la pareja que realice la muda en su jaula porque nos podemos encontrar con pájaros como por ejemplo esta pareja de que pues bueno están en una muda muy avanzada y se le tiene que apoyar incluso con vitaminas pues tal es el caso que ya le quitamos definitivamente el nido y esta hembra esta hembra y este macho se van a centrar en la muda ¿vale? aquí vemos tenemos un caso de que bueno viene bien al caso porque por mucho que nos hemos preocupado de las técnicas habidas y por haber hay veces de que pues es inevitable de que la hembra le arranque la cola a los pequeños entonces aquí veis que hemos tenido que separar con una rejilla porque esta hembra está muy muy en celo y desesperadamente quería hacer otro nido el macho tenemos la suerte de que no ha entrado en celo y hemos controlado de que de que cebaba a los pequeños y los ceba a través de la rejilla pero aquí lo que os quiero enseñar es que como veis les está saliendo la colita a los pequeños y la hembra a pesar de que les ha arrancado la cola aquí veis el macho que con la técnica de corte de la cola pues al macho no le ha arrancado la cola ¿vale? esto es como sabéis en el vídeo que expliquemos el corte de cola de los reproductores pues una ventaja que hemos tenido de que si un pájaro con esta riqueza de pluma le arrancan la cola pues posiblemente primero pues lo que hablamos le arrancan la cola en plena cría ya finalizando la cría en puertas de la muda y al pájaro le va a venir una bajada de testosterona que ya no va posiblemente ni a ni a llevar a los pequeños pero también uno de los problemas es que si le arranca la cola a este tipo de pájaro pues le pueda salir un quiste ¿vale? pues con el recorte de colas hemos evitado de que la hembra pues le arranque la cola porque como prácticamente no tiene y pues el pájaro siga su ciclo vital ha apoyado a la hembra en la emancipación y la independencia de los pequeños y su integridad física no se ha visto afectada bueno pues aquí vemos más estados en los que nos podemos encontrar como veis aquí dos pollitos que acaban de saltar del nido aquí veis un pollito y aquí ya hemos retirado el nido para no correr el riesgo de que hemos visto al macho muy muy inmerso en la muda y no nos fiamos y entonces la hembra que sea la que acabe de independizar a los pollos ¿vale? bien pues así nos encontramos en el resto del aviario en las mismas circunstancias ¿no? aquí veis una pareja más que está la pareja con sus dos pollitos y ya le hemos retirado el nido estamos acabando algunas puestas aquí veis los pollos volanderos ya ahí en el nido pues en cuanto salten del nido retiramos el nido y que tanto macho como hembra se dediquen a la muda a pasar el periodo de muda ahí veis dos pajaritos más y aquí veis otros dos pajaritos más ¿vale? y bueno un detalle aquí veis mira ven para acá dos pajaritos más ahí ¿vale? ahí lo veis a punto de saltar del nido bueno un detalle más que también os quiero comentar es que cuando ya estén los pájaros a punto de entrar en el periodo de muda pues todas aquellas parejas que hayan puesto en este caso la tercera puesta o algunas incluso la cuarta puesta pues que no les hagáis criar cuatro o cinco pollos porque eso ya en la última puesta sería un desgaste bastante fuerte ¿qué hemos hecho nosotros? si os fijáis la mayoría de nidos tienen dos pollitos porque lo que hemos hecho es como muchas fallan ya a estas fechas es repartir los huevos que estaban fecundados y dejarle dos pollitos por pareja que eso hará que estén entretenidos en la última puesta criando sus pollitos a la vez que van a entrar poco a poco en el proceso de muda y justo acaben de criar a los dos pollitos están entretenidos ahí en los dos pollitos pues entran en muda y todo transcurrirá pues con la con la máxima normalidad ya no les forcéis a hacer puesta de cuatro o cinco pollos porque ya sería un desgaste después de toda la temporada demasiado grande también veo una tontería sinceramente como hacen algunos de que pues meten todos los machos en voladeros como nosotros aquí que tenemos la batería de esta la que nosotros llamamos la batería de de ceba ¿no? aquí nosotros cuando separamos los pájaros antes de llevarlos a la sala de muda que ahora veremos la sala de muda pasan aquí quince o veinte días con la misma iluminación con los comederos colocados en la misma situación que están en las jaulas de cría y poco a poco vamos haciendo un paso de la pasta húmeda con germinado a una pasta ya seca o mórbida pero sin semillas y cuando nos aseguramos que al cien por cien comen solos entonces ya lo pasamos a la a la sala de muda como os digo pues yo lo que veo una tontería de meter aquí todos los reproductores que esto se convierta en una carnicería y y luego tener las jaulas aquí vacías muertas de risa incluso algunos las limpian ya mira si yo cada vez que tengo que meter pájaros aquí tengo que limpiar las jaulas porque cuando en un aviario se llenan de polvo se llenan de polvo ¿de qué nos vale poner tener todas las jaulas limpias si luego es que se va a llenar de polvo pues las jaulas están para que estén con pájaros para que estén llenas de pájaros y que trabajen entonces pues bueno que mejor que cada pareja mude en el sitio donde ha criado los dos juntitos que no se van a pelear con su pasta de muda con su alpiste con sus vitaminas con su bañerita y van a realizar una muda perfecta durante este tiempo también vamos a descansar ya veis yo les coloco un bebedero de medio litro para tener margen sus bizcocheras su alpiste y esto a mi me da la máxima tranquilidad no hay que mirar huevos no hay que mirar pollos no hay que preparar un poco tiempo ya la pasta de cría con la que yo ahora es un momento para tomar todas las anotaciones que parejas han ido bien que parejas no han ido tan bien ver algún pájaro que destaca y venir y mirar la pareja por ejemplo vamos a hacer un ejemplo aquí estos pájaros ya están preparados para pasar a las jaulas de ceba antes de pasar a la jaula de cría pues una cosa que yo suelo hacer es coger los pájaros ven ven y que lo vean yo cojo los pájaros ¿vale? los 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 observo porque bueno pues miramos el estado de salud de todos ellos y lo que hago yo es que momentos antes de pasarlos a la jaula de 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 ceba yo los meto todos aquí en la jaula de concurso ¿vale? y tenemos una primera visión de que nos ha reportado esa pareja aquí vemos un 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 anidad de cuatro unos pájaros pues bueno veremos si es lo que esperábamos o no ¿no? aquellos presagios que teníamos a mí personalmente me gustan son pájaros ahora que tienen aproximadamente 35 o 36 días y pues bueno pues ahora ya pues nos dispondremos a tomar el número de anillas y ya pasarlos aquí a las jaulas de de ceba y aquí quiero hacer un una mención especial y y el pájaro que tengo más más veterano es de mi hermano José Manuel Marín de Jodar un pueblo de Jaén que tuvo la gentileza hace cuatro años cuando por circunstancias personales tuvo que dejar la afición es uno de aquellos chicos que nunca deberían haber abandonado la afición espero que sea solo momentáneamente porque era un chico que pues bueno empecemos a tener ciertos contactos por el tema de los productos siguió algunos de mis consejos la asesoré sobre todo en el tema del lavado de pájaros y enseguida empezó a destacar y a ganar sus primeras medallas en los campeonatos de España pero bueno es un chico que vivía en casa de sus padres tenía que casarse tenía que independizarse y me llamó y me puso a mi disposición todo su aviario que me lo traje todo aquí a casa y gracias a Dios porque fue el año en el que tuvimos la pandemia la época está tan triste que no hubieron concursos ni se podían hacer visitas estuvimos todos confinados en nuestra casa y bueno pues con entre el aviario de Marín y mi aviario ese año me arreglé para evitar la consanguinidad abrir abrir sangre en un trabajo que yo tenía donde me había cerrado un poquito de sangre con el trabajo con los opales y bueno pues os quiero enseñar que este reproductor de Marín este que como veis es de anilla de anilla verde vale un pájaro del 2020 este pájaro que según José Manuel Marín es un pájaro que provenía de la hijo de él pero que provenía de un reproductor de Betters desde aquí mando un saludo a Roger y a todos los compañeros belgas los criadores de Bélgica pues bueno es un gran reproductor se nota que es un pájaro que tiene un gran trabajo realizado yo este pájaro lo metí con una hembra que como os comenté en un anterior vídeo era una hembra blanca recesiva vale pero mis sospechas es que su genotipo era dominante pues aquí tenemos el claro ejemplo aquí tenemos el claro ejemplo que de de este macho y esa hembra han salido dos amarillos dos blancos dominantes y dos blancos recesivos de una puesta de seis pájaros ha salido un poco de todo si observáis ahí las remeras de ese blanco dominante veis han salido dos blancos dominantes dos amarillos y dos blancos recesivos los amarillos son muy semejantes al padre aquí vemos la hembra aquí vemos la hembra que está ya inmersa en una cuarta puesta y como os digo pues ahí está entretenida incubando vale pero yo ya no le voy a forzar a hacer más puestas ya ya incluso como hay seis pájaros ocupaban mucho espacio y este macho lo quiero conservar si puedo un año más pues lo lo he puesto aquí aparte con sus hijos y ahora en cuanto ya estén alpistados pasarán a la sala de muda que os vamos a enseñar cómo disponemos a los pájaros para afrontar el periodo de muda bueno pues nos encontramos en nuestra sala de muda como veis nosotros tenemos dos ambientes separados un ambiente es la sala de cría con la máxima luminosidad para que estén en plenitud de celo y en plenitud de funciones para realizar una buena cría y esta es la sala de muda con otro ambiente lumínico más atenuado que nos permite que los pájaros estén más tranquilos realicen una muda más tranquila evitar en lo máximo de lo posible el picaje y que la muda sea más corta vale entonces como veis este es el ambiente lumínico en los que nosotros mudamos a los pájaros aquí está parte de la producción de este año y falta traer el resto de pájaros de la última anidada y ahora vais a comparar abriendo las cortinas con lo que sería un ambiente normal donde con más luz surgirían los típicos problemas de picaje al atenuar la luz pues como os digo lo que ganamos es un máximo de tranquilidad a los pájaros les beneficia para hacer una muda más corta y evitar en lo máximo de lo posible el picaje otra particularidad que nosotros tenemos como veis es que nos gusta mudar los pájaros en jaulas de metro este año hemos unido dos jaulas de metro intentamos no sobre sobrepoblar las jaulas para evitar en la medida de lo posible el hacinamiento y el picaje y como veis no nos gusta mudar los pájaros en grandes voladeras porque en grandes voladeras no tienes el control que puedes tener en este tipo de jaula en una voladera grande si surge cualquier patología en un ejemplar cuando te quieres dar cuenta pues se la ha podido transmitir al resto y igual pues se pueden infectar 40, 50 o 100 pájaros pájaros pilla coccidios tricomonas y ya no digamos la viruela cuando te quieres dar cuenta puede ser una catástrofe sin embargo aquí nosotros cada día cuando reponemos la comida reponemos el agua y la pasta nosotros hacemos un control exhaustivo cada día de los ejemplares y a la mínima que detectamos algún pájaro con cualquier tipo de problema lo apartamos del resto lo llevamos a la sala de cuarentena y le hacemos un tratamiento individualizado de esta manera nosotros pues intentamos mantener lo que es la sala de muda con todos los pájaros en perfecto estado de salud y con las mejores condiciones para realizar una buena muda bueno compañeros y en cuanto al apartado técnico de qué productos o qué aditivos son necesarios para abarcar con garantías la temporada de muda aquí os he puesto algunas muestras físicamente para que lo veáis de los productos que nosotros aconsejamos en la temporada de muda si visitáis nuestra página web veréis que hay dos packs disponibles el pack XL y el pack Mini que constan de un polivitamínico más aminoácidos un complejo mineral un probiótico en base a levadura de cerveza y el antifúgico y antibacteriano estos vale tanto para aditivar pastas comerciales como para aquellos que se fabrican su propia pasta su pasta artesanal que sabéis que podéis doblar la dosis que viene en el envase también decir y comentar que el grid cálcico es imprescindible en esta fase para evitar el picaje y que tengan un suministro continuado de minerales y hablar de este producto que es el polivitamínico más aminoácidos que es uno de los productos que forman la piedra angular tanto de nuestro catálogo como de nuestro aviario ya que es un producto indispensable en aquellas temporadas donde el sistema inmunitario se ve un poco amenazado y como es el caso de este pájaro que hemos enseñado anteriormente que está teniendo una muda muy fuerte pues podemos apoyar en el agua y así nos aseguramos de que aquellos pájaros que sabemos que hay pájaros unos comen más otros comen menos pasta pero que van a tener el suministro sobre todo de aminoácidos y aquellas vitaminas indispensables que reforzarán tanto su sistema inmunitario como cubrirán los requerimientos y necesidades mínimas indispensables y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado recordar de dar un like suscribiros que es totalmente gratuito y a nosotros nos hacéis un gran favor y como siempre os digo ya sabéis que sin pájaros no hay fiesta nada